Muchas veces los acusados no esperan una sentencia, y cuando la esperan, a veces puede ser más dura y larga de lo que esperaban. Hoy le mostraremos cómo reaccionaron los condenados tras conocer su sentencia. Número 1. Danta Wright. Esta tiene que ser la reacción más espeluznante de un condenado hasta el momento. Danta Wright solo tenía 17 años cuando asesinó brutalmente a un adolescente llamado Jordan Klee, de Ann Arbor. Jordan tenía 18 años en el momento de su muerte y era estudiante del Instituto Pioneer. Se suponía que estaba asistiendo a clase en la escuela. En su lugar, fue descubierto muerto a tiros en octubre de 2016. Su cuerpo fue descubierto por un trabajador de mantenimiento. Según la policía, murió en los apartamentos Pine Lake Village, a pocos kilómetros de su casa. Estaba en el último curso del instituto y era un buen estudiante al que le encantaba jugar al fútbol. Danta Wright fue el asesino acusado y se suponía que iba a tener una vista previa al juicio por el caso. En lugar de eso, admitió haber cometido el crimen ese día. Según Danta, él, junto con dos amigos, intentaba robar a Jordan. Sin embargo, solo un tipo especial de psicópata asesinó a un chaval y pareció feliz por ello ante un tribunal. No mostró ningún remordimiento en ningún momento del proceso, sino que asistió a todas las vistas con una sonrisa en la cara. Su comportamiento fue pura maldad cuando la familia de Jordan leyó su declaración de víctima. Se sentó allí sonriendo e incluso riéndose a veces. El juez también se disgustó por su comportamiento y preguntó a los fiscales si la sentencia acordada era demasiado indulgente. Danta fue sentenciado a entre 25 y 52 años de prisión en julio de 2017. Número 2. Jordan Fuss. Beber y conducir es uno de los delitos más inmorales y potencialmente peligrosos que alguien puede cometer. Nunca es una buena idea, ni siquiera en una situación de emergencia. La historia de Jordan Fuss, un joven de 22 años perteneciente a Davy, es prueba de ello. Conducía bajo los efectos del alcohol y, como consecuencia, provocó un espantoso accidente de tráfico. Había estado bebiendo ron y decidió conducir su Infiniti G35 de 2004 junto con su pasajero. El pasajero proporcionó la bebida. Informes posteriores revelaron la presencia de marihuana en su organismo. Fuss conducía a alta velocidad cuando chocó contra otro coche en la intersección de las carreteras Davy y Sterling. Testigos informaron que el coche de Jordan se desviaba entre carriles antes del choque. Hubo un fuerte estampido seguido de un choque entre dos coches. Dos jóvenes sujetaron a alguien en la tienda mientras conducían hacia la intersección. En el coche iban Nancy Sarvedra, su hija de 14 años y su hijo de 6. Nancy y su hija sobrevivieron al choque, pero el pequeño Santiago Mondrigan, que iba atado en el asiento trasero, murió en el lugar del accidente. Fuss fue acusado de conducción temeraria, homicidio en accidente de tráfico y homicidio involuntario debido a su alta tasa de alcoholemia. Durante su juicio en 2017, Fuss parecía muy asustado y su abogado trató de evitar la cárcel argumentando su profundo remordimiento, pero el juez le condenó a 14 años de prisión. Fuss lloró durante todo el proceso, aunque ningún remordimiento podrá devolverle al hijo que Nancy y su familia perdieron. Número 3. Dameron Herrin. Dameron fue el conductor de 18 años responsable del choque mortal que mató a una madre y a su hija en Bayshore Boulevard en 2018. Según los informes, estaba compitiendo con su amigo Baronot, que conducía un Nissan Última el 23 de mayo de 2018. Dameron conducía un Ford Mustang negro que había recibido recientemente como regalo de graduación del instituto. Jessica Riesinger Robinol era originaria de Ohio, pero estaba visitando a unos parientes en Tampa. La desprevenida Jessica salió a pasear por la mañana con su hija de 21 meses, Lalia, en un cochecito. Ambos fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Herron decidió dejar que un juez determinara su sentencia y expresó mucho remordimiento por sus actos. Según las directrices estatales, se sugirió una pena de 18 a 30 años. El abogado de Herron intentó convencer al tribunal de una sentencia inferior al mínimo sugerido. Sin embargo, fue condenado a 24 años en total, 9 para la madre y 15 para el niño. Y por su reacción, parece que no esperaba esta dura pena. La mirada de horror en sus ojos era visible cuando se anunció la sentencia, a pesar de que la máscara que llevaba ocultaba su rostro. Se vio a su madre abrazándole y llorando por su hijo antes de que se lo llevara la policía. Sin embargo, incluso después de que se apelara la sentencia, un panel de tres jueces confirmó su pena, convirtiéndolo en un ejemplo para todos los conductores temerarios que hay por ahí. En 2012, T. J. T. Lane, un menor de 17 años y antiguo alumno del Instituto de Chardon, disparó a seis estudiantes del Instituto de Chardon el 27 de febrero. Tres de esos desafortunados estudiantes murieron en el tiroteo. Según los testigos, el tirador tenía una rivalidad personal con una de sus víctimas. T. J. A. Utilizó un autobús en común con sus víctimas y utilizó una pistola del calibre 22 para disparar a sus compañeros. Dos de los estudiantes heridos tuvieron que ser hospitalizados, uno de los cuales sufrió heridas graves que le provocaron una parálisis permanente. Finalmente, Lane fue acusado de tres cargos de asesinato, dos de intento de asesinato con agravantes y uno de agresión grave. Como en aquel momento solo tenía 17 años, Lane fue detenido como menor a la espera de que se decidiera si debía ser juzgado como adulto o no. T. J. estaba esperando un autobús para ir a una escuela alternativa cuando disparó a los niños. Danny, Pat Merton, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin eran los nombres de los tres chicos que perdieron la vida. Se podría pensar que T. J. simplemente enloqueció, pero el fiscal de su caso llegó a calificarlo de ser humano repugnante, y con razón. T. J. llegó a su vista judicial con una camisa azul abotonada, pero tras sentarse, se la desabrochó. Por debajo, reveló una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en la parte delantera. Cuando se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, su reacción conmocionó a todos los presentes en la sala. Lane se declaró culpable y recibió tres cadenas perpetuas sin libertad condicional en marzo de 2013. Número 5. Trey Relford. Repartía pizzas en Lexington, Kentucky, cuando fue asesinado. La muerte del joven de 22 años conmocionó a toda la comunidad musulmana local. El padre de Salahuddin era conocido por muchos, ya que era el director de una academia islámica local y una figura respetada. Trey y dos cómplices le asaltaron. Estaba haciendo su última entrega de la noche en que fue atacado. Tras un juicio, Trey Alexander Relford fue condenado a 31 años de prisión por su crimen de odio. Salahuddin era un aspirante a artista que quería seguir una carrera en el cine, pero lamentablemente su vida se truncó. Sin embargo, el mundo está lleno de bondad y el padre de Salahuddin fue quien mostró algo de piedad al asesino de su hijo. En unas escenas desgarradoras en la sala del tribunal, el doctor Abdul Munim Sombat Jinmud ofreció a Trey Relford su perdón. También llegó a decir que perdonaba a Trey en nombre de Salahuddin y de su madre. Dijo que el perdón es el mayor regalo o caridad en el Islam. Tengo que derramarme para perdonar a alguien que ha hecho daño a nuestra familia. Tras su declaración, Relford también expresó su remordimiento y pidió perdón al desconsolado padre de su víctima. La conmovedora escena de los dos hombres abrazándose con lágrimas cayendo por sus rostros se hizo viral en Internet y cosechó mucho cariño y respeto de las masas. Número 6. Jennifer Mee. Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo por su caso de hipo de larga duración, fue detenida por asesinato en primer grado en 2010. Se reunió con un hombre de 22 años que había conocido en Internet. Atrajo al incauto a una casa vacía donde, junto con sus dos amigos, robó y disparó al hombre. Solo consiguieron llevarse 50 dólares. En este robo se cobró la vida de un hombre. Según la ley de Florida, Jennifer fue considerada tan responsable como la persona que apretó el gatillo, ya que fue ella quien le atrajo. Mee, junto con sus compañeros de crimen, Laron Rayford y Lamont Newton, fueron detenidos pocas horas después del crimen. El sargento Skinner, del Departamento de Policía de San Petersburgo, declaró que Mee y sus cómplices admitieron su participación en este atroz crimen. Su caso atrajo mucha atención debido a su anterior fama como chica hipo. Ya en 2007, a la edad de 15 años, había desarrollado un caso de hipo incontrolable que le granjeó fama internacional. Apareció en programas de televisión. El hipo cesó después de que fuera tratada por el doctor Bob Linder. La madre de Mee estaba desolada por el veredicto y no se atrevía a entrar en la sala del tribunal. Jennifer rompió a llorar justo cuando se leyó el veredicto. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, así que su reacción no fue fuera de lo normal. Número 7. Diana Lovejoy. El divorcio no es fácil para ninguna pareja, por amistoso que sea. Y esto es exactamente lo que ocurrió en el caso de Diana Lovejoy. Para ella, el divorcio valió la pena para intentar acabar con la vida de su pareja. Fue condenada por intentar asesinar a su marido. De profesión, Diana era instructora y entrenadora de fitness estadounidense. Estaba decidida a acabar con la vida de su entonces marido, Greg Mulbergill, y ni siquiera se preocupaba por su hijo. Afortunadamente, Greg sobrevivió al intento de acabar con su vida. Fue condenada a cumplir 23 años de prisión, y decir que su reacción ante esta sentencia fue extraña sería quedarse corto. Justo cuando se leyó la sentencia, Diana bajó la cabeza sobre la mesa que tenía delante, y justo en el momento en que todos oyeron la palabra culpable, se desmayó. El juez Simbón Kalanovsky ordenó que se desalojara la sala para que Diana pudiera recibir atención médica. Poco después, la sacaron de la sala en una camilla, y un paramédico explicó a los periodistas que, al parecer, se había desmayado por la conmoción. Según un miembro del jurado, Diana no quería compartir la custodia de su hijo, ni pagar a su marido los 120.000 dólares que formaban parte de su acuerdo de divorcio. Si tan solo hubiera sabido que todo esto, le saldría por la culata. Número 8. Franklin Williams Franklin era una de esas personas que no sabían cuándo callarse y dejar hablar a los adultos. Sin embargo, el juez de Cleveland que presidía su juicio sabía cómo tratar a un criminal como Franklin Williams. El juez hizo todo lo posible por continuar sin problemas con el proceso. Sin embargo, Williams tenía otros planes. No paraba de hablar. El juez le advirtió en múltiples ocasiones, pero finalmente se sintió frustrado por el comportamiento pretencioso de Williams. No tuvo más remedio que tomar medidas sin precedentes. El juez ordenó a los ayudantes que colocaran cinta roja sobre la boca de Franklin para evitar que interrumpiera el tribunal. Obviamente, Williams no estaba contento con este método de silenciamiento, así que empezó a gritar cosas como libertad de expresión, cinta adhesiva y hashtag. Cuando estaba siendo escoltado fuera del tribunal, la reacción de Williams fue recibida con alboroto por los medios de comunicación. La orden del juez fue considerada inhumana. Finalmente, el asunto estalló hasta el punto de que el juez decidió disculparse por su cuestionable método de silenciar a Williams y se recusó a sí mismo del caso. Finalmente, Williams fue condenado por tres robos a mano armada. Respecto al incidente de la cinta adhesiva, declaró No soy un animal. Contrariamente a lo que la gente pueda pensar, soy un hombre. Por desgracia para él, el juez que le tapó la boca con cinta adhesiva le condenó a una pena más corta que la siguiente, ya que ahora cumple una larga condena de 33 años en prisión. Número 9. Antonio Barbaeu. Lo crea o no, pero Antonio solo tenía 14 años cuando fue condenado a un mínimo de 36 años de prisión. Fue condenado por el asesinato de su bisabuela de 78 años. Fue a casa de Bárbara Olsen con su amigo Nathan. Habían planeado robar dinero de su casa. Es incomprensible cómo unos jóvenes adolescentes pueden cometer un crimen tan horripilante. Y no mató a cualquiera. Fue a su propia bisabuela a quien quitó la vida. Además, es importante destacar que este caso generó una gran conmoción en la sociedad, ya que la brutalidad del crimen cometido por Antonio a su propia bisabuela dejó a todos consternados. La noticia se difundió rápidamente en los medios y generó debates sobre la influencia de los entornos sociales en la conducta de los jóvenes. Cuando le leyeron su sentencia y le permitieron leer su declaración, Antonio rompió a llorar. Probablemente cayó en la cuenta de la severidad de su pena y de la horrible naturaleza de su crimen. No pudo leer en voz alta la declaración y se la pasó a su abogado defensor para que leyera en su nombre. El juez, Timothy von Hackron, declaró que la pena de 36 años era la mínima para este terrible crimen. También dijo que nunca había visto nada parecido a este crimen en sus 24 años en el banquillo. Antonio tendrá casi 50 años cuando pueda ser puesto en libertad. Número 10. Esteban Carpio. Esteban Carpio estaba siendo interrogado por detectives de la policía de Providence en una investigación en curso. Era una persona de interés en el apuñalamiento de la mujer de 85 años llamada Madeleine Gasser. Durante el interrogatorio, el 17 de abril de 2005, uno de los detectives salió de la sala de interrogatorios para traer agua para Carpio. La sala estaba en la tercera planta del edificio. Después saltó por la ventana pero fue detenido en solo 45 minutos. En su comparecencia, fue llevado ante el tribunal con una máscara en la cara que le impedía escupir o morder a los demás. Según el jefe de la policía de Providence, Dean M. Esseman, todas las heridas se debieron a su caída desde la ventana del tercer piso. Sin embargo, durante su testimonio, un agente de la policía estatal, Christopher Zarella, confesó que había golpeado a Carpio tres veces en la cara. Una investigación del FBI concluyó que la policía de Providence no había hecho un uso excesivo de la fuerza. El jurado no se tragó su defensa por demencia ni su estado en la sala les disuadió. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero más que su reacción a la sentencia, el alboroto y la indignación de su familia en la sala del tribunal al oír su condena a cadena perpetua fueron noticia. Número 11. Anthony Rodríguez. Solo hay dos formas de reaccionar ante una sentencia de prisión. Aceptarla como un adulto y asumir la responsabilidad de tus actos o actuar y alegar que fuiste tratado injustamente. La mayoría de las personas que se enfrentan a condenas de larga duración tienden a reaccionar de la segunda manera. En 2012, Anthony Rodríguez agredió a una joven en Bakersfield, California. Afirmó ante el tribunal que era inocente y que no había hecho nada malo. Sin embargo, las pruebas de ADN demostraron su implicación en el crimen y fue detenido poco después. Tres meses después, el tribunal le declaró culpable y fue condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua. Su reacción ante la sentencia fue exactamente la que cualquiera esperaría. Afirmó que la sentencia era injusta, pero no se quedó ahí. De hecho, empezó a lanzar palabrotas contra el juez Alguacil. Se levantó y empezó a discutir, pero le hicieron sentarse. Rodríguez tenía un historial violento. Su familia estaba desconsolada por la sentencia, pero su reacción no hizo más que empañar su imagen en los medios de comunicación. Sin embargo, el tribunal definitivamente no cedió en el asunto. Número 12. Tiffany Moss. Este caso se convirtió en un hito significativo en el proceso de reforma del sistema de bienestar infantil en Georgia. Debido a la extrema gravedad del crimen cometido por Tiffany, el caso atrajo una enorme atención de los medios de comunicación, generando un intenso debate público. Durante la lectura del veredicto, Tiffany se encontraba completamente sola en su mesa, sin tener a su lado un abogado defensor que pudiera brindarle apoyo y representación legal, a pesar de enfrentar una sentencia de muerte. Esta falta de apoyo legal en un caso tan trascendental para su vida pone de manifiesto las serias deficiencias del sistema judicial en cuanto a la protección de los derechos de los acusados y plantea dudas sobre la equidad del proceso. A pesar de la gravedad de los hechos, Tiffany parecía estar sorprendentemente serena y no mostraba signos de remordimiento. Durante el discurso del juez, ella asentía con calma y esperaba en silencio a que el juez terminara de leer, mostrando una actitud que puede interpretarse de diversas maneras y que agrega un elemento intrigante a este caso. Número 13. Michael Madison. Todas sus víctimas eran mujeres, lo cual es una característica importante a destacar. Su juicio comenzó en abril de 2016 y concluyó con un veredicto de culpabilidad el 5 de mayo de 2016. Es relevante mencionar que el jurado pasó menos de un día deliberando antes de declarar lo culpable de los asesinatos de Sherilda Terry, Shatisha Shealy y Angela Deskins. Además, es importante resaltar que en mayo de 2016, el mismo jurado recomendó para él la pena de muerte, lo cual es una decisión trascendental. Por último, es impactante mencionar que durante todo el proceso judicial no hubo ni un ápice de remordimiento expresado por él, lo cual es un aspecto que no puede pasarse por alto. De hecho, durante la sentencia se le vio sonriendo satisfecho y mirando con suficiencia al juez. Su comportamiento provocó que Anteri, el padre de Sheryl de Terry, arremetiera contra Madison en un arrebato de rabia y dolor. Los ayudantes del sheriff trataron inmediatamente de detenerle y le escoltaron hasta la salida. Fue puesto en libertad sin cargos. El juez se compadeció del desconsolado padre de la víctima y, francamente, todo el mundo comprendió lo terrible que hizo sentir a Terry la sonrisa burlona de Madison. Número 14. Van Brett Watkins. Watkins es un asesino a sueldo que se vio involucrado en el trágico asesinato de Sharika Adams en el año 1999. Sharika, quien era la novia del jugador de la NFL Rey Carruth, en ese entonces, fue víctima de un acto de violencia sin sentido. El incidente ocurrió el 16 de noviembre de 1999 en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, alrededor de las 12.30 de la madrugada. Se realizó una llamada de emergencia al número 911, informando que Sharika Adams había sido herida de bala. Sharika, de 24 años y en su octavo mes de embarazo, afirmó que el padre de su bebé, Rey Carruth, conducía el automóvil delante de ella cuando alguien se acercó rápidamente en otro vehículo y abrió fuego indiscriminadamente. Este suceso ha dejado una marca imborrable en la comunidad y ha conmocionado al país. Los servicios de emergencia llegaron en unos 12 minutos y descubrieron que le habían disparado cuatro veces. Su bebé nació por cesárea una hora después. Aunque los médicos no dieron un buen pronóstico para el bebé, Chancellor Lee Adams sobrevivió. Sharika entró en coma y aproximadamente un mes después falleció en Carolina del Norte. Rey Carruth era una figura importante en el fútbol. Era sospechoso principal debido a su relación con Sharika y su deseo de tener un hijo juntos. Carruth fue condenado en enero de 2001 y no saldrá en libertad antes de 2046. Gracias por vernos. Hasta la próxima.